Muy bien, vamos a comenzar nuestras entrevistas hablando sobre el estudio, el taller literario que se está proponiendo con la presencia de grandes docentes del ámbito de la literatura y de los clásicos en nuestro país. Se encuentra con nosotros probablemente la punta de esa pirámide porque es una persona a la que admiramos muchísimo por sus estudios y por el ahínco con que sigue trabajando en estos temas. ¿Por qué es importante hoy volver a ver a los clásicos? ¿Por qué hacerle una coyuntura en la que aparecen muchos escritores jóvenes que están también proponiendo sus estéticas literarias? ¿O por qué hacerlo en el pleno siglo XXI cuando quizás los clásicos no son los textos que más se leen? Vamos a conversar sobre ello con nuestro querido profesor Andrés, bienvenido. Mil gracias, un placer enorme como siempre. Bueno, nuestra propuesta está teniendo mucha aceptación entre gente joven. Estamos, esto se llama el festín de los clásicos, ¿no? Y claro, lo hemos pensado como un festín. Yo pensaba en estas... Que para ti los clásicos siempre son un festín, Andrés. No me lo justifique por tu punto de vista porque sé que amas los clásicos. Es verdad, es verdad. No, pero yo he pensado, por ejemplo, en esos banquetes que se hacían, que aparecen en la Ilíada. Hoy conocidas como mesas bufete. Ya, exactamente. A lo que sea resumido, ¿no? Mesa bufete en la mañana. Y después en estas puestas de conocimiento en común que se muestran, por ejemplo, en los diálogos de Platón, ¿no es cierto? En el banquete, concretamente. Claro. Entonces, por eso vino la idea de ponerle el nombre de festín, ¿no? Genial. Porque de verdad que es compartir cosas muy suculentas. En este caso lo hemos enfocado al mito. Al mito. El mito griego. El mito griego es un tipo de mito. Digamos, todos los pueblos tienen sus mitos. Tienen sus mitos, claro. Lo que pasa es que los mitos griegos ya desde muy temprano, desde hace más de dos milenios, han empezado a tener una elaboración literaria muy atractiva y eso es lo que ha hecho que ha provocado como una segunda característica que ahora tiene el mito griego. Es decir, ya en la antigüedad, en el Medio Oriente, muchos pueblos empezaron a reelaborar y revisitar y resignificar los mitos griegos. Después fueron los romanos. Después, durante la Amedia, hay una floración de utilización y de resignificación de los mitos griegos a partir del siglo XII, sobre todo, que es impresionante. Incluso desde el siglo VIII. Después, en el Renacimiento, en el Barroco, en el Neoclasicismo, en el siglo XIX, en el XX y en el XXI, constantemente vemos revisitado, resignificado, buscado, acogido y utilizado. Entonces, claro, nos interesa ver cómo fue eso. O sea, qué es exactamente un mito. Bueno, responder esto llevaría a llenar una biblioteca. Más allá del tiempo establecido para este taller. A mí lo que me llama la atención es que ustedes, siempre como docentes, al menos es la experiencia que me llevé de la maestría, logran enlazar todos estos fenómenos que evidentemente han marcado la literatura mundial, porque los mitos han servido como estructuras que luego han sido copiadas o luego han sido llevadas a otro tipo de cultura, no necesariamente a la greco latina, y que busca en cierta medida también enlazarse con la literatura del país o la literatura del lugar. ¿Cómo establecer ese enlace, Andrés, a través del estudio de los clásicos? Exactamente. Lo que estaba diciendo es esto, ¿qué es un mito? Es el resultado de una reflexión sobre las problemáticas de un momento y de una cultura determinada, ¿no es cierto? Y entonces, lo que pasa es que los mitos griegos han sido utilizados después para reflexionar en muchas situaciones y sobre muchas problemáticas a lo largo del tiempo y a lo ancho del mundo. Y entonces, claro, nosotros lo primero es hacer un ingreso al mito, no sé si lo primero, pero bueno, una de las cosas es hacer un ingreso al mito en su contexto de denunciación, para entender cuál es la relación entre las problemáticas sobre las que trata de reflexionar y cómo lo resuelve. Y después ya también tenemos, por ejemplo, la presencia o la utilización del mito en épocas posteriores y en escenarios, en distintos escenarios culturales. Entonces, una de las cosas importantes es ver cuál fue la utilización del mito aquí, en estas tierras, ¿no? Que ya en el siglo XVII, por ejemplo, tenemos un keru, ¿no? Un vaso ceremonial indígena que tiene figuras mitológicas griegas, ¿no? Y entonces uno dice, ¿y esto qué pasó? El artista indígena que no tenía un mandante, una persona que le encargó la obra de arte, una persona, qué sé yo, occidental. No, 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 él era un artista indígena que estaba al servicio de una religión andina y que puso seres mitológicos griegos, ¿no? Bueno, es una cosa sorprendente. A mí me sorprendió la primera vez que lo vi, dijiste, es una cosa increíble. Claro, para ser analizable, te van a acompañar varios especialistas durante esta larga travesía. Sí, sí, sí. Margarita Vila empieza hoy a las 6, de 6 a 9, en el espacio Simón Batiño. Y ella, durante dos sesiones, va a hacer el estudio de la presencia del mito clásico en obras de arte de la actual Bolivia, desde el siglo XVI hasta el XXI. Y entonces, bueno, y no solo en Bolivia, sino en América Latina, pero con el acento puesto en Bolivia, ¿no? Claro. Después, Mario Frias Infante, que es el presidente de la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos, el gran traductor de Homero, ¿verdad? Y de otros autores griegos de la antigüedad, él va a hablar del mito en su contexto de enunciación, el mito griego en Grecia, ¿no? Después vamos a ver con Marcelo Villena el mito griego en la literatura contemporánea, ¿no? En el mundo. Con Mónica Velásquez, el mito griego en la poesía de América Latina y sobre todo de Bolivia, de los siglos XX y XXI. Bueno, yo voy a hablar, por supuesto, de lo que ya hemos hablado tantas veces. Y de mucho más, estoy segura. Tengo que decir que esto es un festín, es un festín. Entonces, lo que vamos a hacer es, hay que resaltar, creo que vale la pena resaltar, que esto se hace, lo organiza la Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos, con la colaboración del Espacio Simón Patiño y de la Universidad Mayor de San Andrés, la carrera de literatura, y con la Cooperación Suiza, ¿no? Con la ayuda de la Cooperación Suiza. Que apoya para que se realice. Qué bien. ¿Hasta cuándo va a ser? Hasta el 19 de septiembre, ¿no? Hasta el 19 de septiembre, sí. Las personas pueden tomar, perdón, Andrés, me interrumpa, ¿pueden tomar los módulos de manera independiente? Claro, 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 claro. Por supuesto, el certificado será por módulo. Ya. Y si uno hace todo el curso, entonces tiene el certificado para toda la... Genial. Ahora sí, los días, Andrés. Los días. Son lunes, miércoles y viernes, de 6 a 9 de la noche. En el Espacio Patiño. En el Espacio Patiño, las primeras sesiones, o sea, hoy y toda la semana que viene, y después va a ser en la carrera de literatura de la UMSA. A eso hay que añadir dos sábados, a la mañana, de 9 a 12, donde vamos a tener a María Val Gago Saldaña, que es una profesora de Alcalá de Henares, que va a intervenir por videoconferencia. Genial. Porque no hemos podido traerla. Pero qué bien que va a estar. Hoy, a través de las videoconferencias, se resuelven todos los problemas entre instituciones, clases magistrales, a través de las redes. Y bueno, el tema es que el contenido va a estar, y eso es importantísimo. ¿Todavía pueden inscribirse, Andrés? Sí, sí, sí. Incluso si es un módulo que empieza dentro de dos semanas, entonces uno se puede inscribir ahí sobre la marcha, ¿no? Genial. Excelente. Un detalle, que a mí me parece que es una de las cosas en las que yo quiero incidir en el curso, es ver los diálogos que se pueden hacer entre el mito griego antiguo y los mitos andinos. Y tengo un caso así que es lindísimo, ¿no? Es el mito de Bausis y Filemón, que es un matrimonio de viejitos, ¿no? De auquis que están ahí en una ladera de una montaña, en fin. Y pasan dos dioses, Zeus y Hermes, ¿no? Que están buscando a ver qué tal responde a la visita a los pobladores. Nadie los quiere recibir porque vienen en traje de gente pobre, de mendigos, ¿no? Y este matrimonio, esta pareja, los recibe, los atiende, le pone todo el cariño, etc. Y resulta que, claro, entonces los dos dioses les dicen, bueno, ustedes van a ser premiados, pero tienen que subir a la madrugada siguiente al cerro porque el resto va a ser destruido, ¿no? Los que no los habían querido recibir. Exactamente eso vemos en Huarochiri. Está Pariacaca, ¿no? Que está buscando alguien... Conexiones interesantes. Sí, sí, sí. Qué lindo. Eso justamente era lo que me refería al inicio. Exacto. Es tan difícil a veces lograrlo sin tener una imagen panorámica de hitos literarios importantes y sin haber leído las obras, Andrés. No es necesario que todas las personas que forman parte del taller hayan leído a todos los clásicos porque... Obviamente. Pero sería lo mejor también, ¿no? Para cierto conocimiento cultural, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo yo creo que es el disparador de lecturas. Sí, esa parte va a ser importante. Durante el despertar esa necesidad de conocerlos y leerlos. Muy bien, gracias Andrés. Con todo gusto. Sé que tienes que correr al espacio ahorita para velar los últimos detalles. Para comenzar la actividad. Qué bien, qué bien. Te agradezco un montón. De verdad. Y bueno, las personas que lleguen, llegan la suerte de disfrutar de este festín de los clásicos. Realmente se va a llevar un gran privilegio porque son docentes de primera los que estarán frente a ustedes en estos espacios. Recuerden que hoy comienzan y que toda la información pueden recabarla también allí en el espacio Simón y Patiño hasta que sean trasladados hasta la carrera de literatura. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos. Con paz.